Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video, en este caso vamos a explicar cómo realizar multiplicaciones de una cifra por dos cifras. Iniciamos, dice así. Aprende a multiplicar, en este caso vamos a realizar tres multiplicaciones, iremos paso a paso. Para ello, aquí no es importante que te sepas las tablas de multiplicar, lo importante es que aprendas a operar cómo se multiplica. Te recomiendo que tengas a un costado tuyo las tablas de multiplicar o una calculadora para que empecemos a desarrollar paso a paso uno. Preferentemente quiero que tengas una tabla de multiplicar. La calculadora vamos a ignorarla, ok. En este caso, iniciamos con esta primera multiplicación. Atento, cuatro hay que multiplicarlo por el siete. Cuatro por siete nos va a dar veintiocho. Ok, tenemos veintiocho. Este número de dos cifras vamos a dejar el ocho aquí abajo y el número dos irá arriba del tres. Ojo, arriba del tres. No lo debemos de colocar arriba del siete, sino arriba del tres. Luego, tenemos que multiplicar. Cuatro por tres. Cuatro por tres nos va a dar doce. Como aquí ya no hay más números, ya no necesito subir, sino ahora sumarle lo que nos ha sobrado de la primera, del primer número multiplicado. Entonces, nos quedan dos. Vamos a sumar doce más dos nos va a dar catorce. Por lo tanto, cuatro multiplicado por treinta y siete son ciento cuarenta y ocho. Vamos bien, yo creo que con este primer ejemplo ya puedes ayudarme a resolver el segundo. Recuerda, primero el número seis multiplica al número cinco. Seis por cinco nos da treinta. Dejamos el cero abajo y subimos el número tres. Ok, luego vamos a multiplicar seis por el número dos. Seis por dos nuevamente es doce. Entonces, ahora como ya no hay más números, sería doce más tres. ¿Qué es lo que llevábamos? Entonces, doce más tres nos da quince. Por lo tanto, seis por veinticinco son ciento cincuenta. Ok. Ahora, nuestra última multiplicación. Ocho multiplicado por nueve. Ocho por nueve nos va a dar setenta y dos. Dejamos el dos y subimos al siete. Luego, vamos a multiplicar ocho por cuatro. Ocho por cuatro nos da treinta y dos. Como aquí ya no hay más que subir, ahora a treinta y dos le vamos a sumar siete. O sea, treinta y dos más siete nos va a dar treinta y nueve. Por lo tanto, ocho multiplicado por cuarenta y nueve es igual a trescientos noventa y dos. Y de esta manera es como se multiplica para iniciar. Así que bueno, yo espero que la explicación te ayude. De mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.